Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Los prestos guerreros se empuñan su espada y se enlistan para pelear Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad Y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está Viva Cristo Rey, Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor